La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Misteriosa Ingratitud. Vamos a la Biblia, en Ezequiel, el capítulo 28 y los versículos 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego en el medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿De quién está hablando esta parte de la Biblia? Y específicamente esta parte del capítulo 28. Veamos. El capítulo 28, podemos darle una mirada rápida así. Del versículo 1 al versículo 10, el Señor se refiere al rey de Tiro como un gobernante rico y orgulloso, pero era sólo un hombre que decía ser un dios y que hasta se sentía, según él, en el trono con otros dioses. Ahora, en el capítulo 28 y los versículos 12 al 19, se convierte en una analogía que describe la caída original de Lucifer en los atrios celestiales. Entonces, el rey de Tiro, que era un ser humano, pasa a representar al querubín grande y protector que vive en Edén, en el huerto de Dios y en el santo monte de Dios. Esta porción bíblica, entonces, nos da por lo menos tres puntos para poder comentar. El primero, Lucifer fue creado perfectamente. La perfección de Lucifer incluía el potencial para el mal. Y eso se debía a que, como ser mortal, Lucifer poseía libre albedrío. Segunda implicación, Lucifer dejó de estar satisfecho con la forma con la que Dios lo había creado y honrado. Y abandonó su gratitud por Dios y deseó recibir reconocimiento que él no merecía, que solamente merecía Dios. Y número tres, el pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en el universo perfecto. Algo que se muestra inexcusable. ¿Qué lecciones podemos entonces sacar para nuestra vida? Por lo menos dos. La primera, debemos estar agradecidos con Dios por lo que somos y por lo que Él nos ha dado. Llegar a creer que merecemos más o considerarnos mejor de lo que somos puede llevarnos a entrar en rebelión con Dios. Tengamos mucho cuidado. Y dos, debemos reconocer que la victoria sobre el pecado es posible únicamente en Cristo Jesús. Por nuestras propias fuerzas y querer buscar explicaciones para vencer sobre el pecado, no nos llevará a ningún lado más que a la perdición. Que Dios te bendiga.